Por cervecero yo me he perdido, enamorado de las chiquillas Tragos amargos voy consumiendo, allí mi vida se va acabando Por cervecero yo me he perdido, enamorado de las chiquillas Tragos amargos voy consumiendo, allí mi vida se va acabando ¡Eso! 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 Juancito Sánchez, señora Hermedinas y Fuentes Sea cusqueña, guareje y peña, cuando una toma da lo mismo Voy a chiquita, que me acompañas, nunca te olvides de cervecero ¡Echa la roda Migueles! Sea cusqueña, guareje y peña, cuando una toma da lo mismo Oiga chiquilla, que me acompañas, nunca te olvides del cervecero Cuando yo era un pollito, las gallinas me picaban Ahora que soy grandecito, esas gallinas me las pagan Cuando yo era un pollito, las gallinas me picaban Ahora que soy grandecito, esas gallinas me las pagan Esa es la pura verdad Raúl Yo soy Kiko, por la maleta, Kiko Entúnez Feliz cumpleaños señor, señor Moisés Gisardo Moisés Gisardo A nombre de Demetri Gisardo Para mis amigos, Fancito, Fancito Sánchez Ese Fancito, baila, baila, baila Fancito Sánchez José Gisardo Señora Hermelitas y Fuentes Los familia Gisardo Borges Hermelitas y Fuentes Los familia Gisardo Grandes amigos Ey, 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 ey Somos tus amigos, los caribers amigos Del amor Ey, 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 ey No le Grizzamó세요 No le Damos por mi El Lizardo No le Damos por mi Pa-pa-pa-pa-pa-pa Oye amigo buen dear Lizardo Oye amigo, buenizo Lizardo Borjan Eso, 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 eso Three up Amigo, no me critiques Si me ves tomando trajo Tampoco te compadezcas Porque hoy estoy perdido No me critiques, amigos Si vemos en un momento Por olvidar mi tristeza A ver si ahogó mi pena Si en un barco de cerveza ¡Vuela, Barón Olivares! No me critiquen, amigos Si hoy en esto manden las cantinas Es por culpa de ella ¡Salud, amigos! ¡Salud! Raúl Olivares Sandro Producciones del Perú ¡Guerraga, Perú! ¡Ey! ¡Esta! 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 ¡Roberse, Ángeles! Un riesgo de baNolida ¡Esta ! Quiero brindar con ustedes Y decir salud por ella ¡Esta! 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 ¡Te disculpa, sin arcofalto Mi mente me te extravió Todo por culpa de ella Que jugó con mi cariño Este trago y trago Intentaré Olvidar que un día Tanto lo haré Aunque sé que un día No lo haré Porque ella vive Dentro de mí Este trago y trago Intentaré Olvidar que un día Tanto lo haré Aunque sé que un día No lo haré Porque ella vive Dentro de mí ¡Jajay! ¡Uh! ¡Eh! ¡Dole la la jodía a mi cerdo! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Y arriba los bracitos! ¡Huepa! 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 ¡Vamos, amigo Moisés! ¡Mi amigo Moisés! ¡Como si tuviera 30 años! ¡Jovencito! 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 ¡Amigo Moisés! ¡Una vuestecina y otra vuestecina! ¡Una vuestecina y otra vuestecina! ¡Una vuestecina y otra vuestecina! ¡Ajú! ¡Huepa! ¡Uh! ¡Ey! 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 ¡Vuelta por ser y cerro! ¡Baila! 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 ¡Uh! Y arriba la patita, arriba la patita, arriba la patita, arriba! Y arriba ¡ Arriba, arriba, soy soltera, hago lo que quiera, soy soltera, hago lo que quiera, soltera, 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 soltera. Al anochecer, al amanecer, qué bonito cariño me hacías, diciendo sí, diciendo sí, vuelta a vuelta y me abrazaba. Otra de rol. Al anochecer, al amanecer, qué bonito cariño me hacías, diciendo sí, diciendo sí, vuelta a vuelta y me abrazaba. Y donde la mano con la mano arriba, donde la mano con la mano arriba, donde la mano con la mano arriba. Los Calibares. Pa, 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 pa. Los familia, se le dan el vuelto. más importante. ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Uh! Baila el que no se corra la gol, toma el que baila no ral, baila el que baila no ral. ¡Raurito, bolivares! ¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba, y arriba la Jatón Huey Sí, sí, sí Bábanse, 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 bábanse La familia Lizardo, Lizardo Luchita Lizardo Saludos, saludos, saludos Moisés, Moisés, Moisés El amigo Luis Yadé Señora Herbelinda, salud Toma, toma señora Herbelinda Sírvete hielo, ¿qué pasa? Sírvete hielo, sírvete hielo Eso Ay, 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 ay Y arriba los brazos, arriba, los brazos, arriba Huevete, no seas así Huevete, no seas así ¡Muévete! Es así ¿Quieres verme llorar, sufrir y llorar? ¡Juego! Eso quieres tú, pero no podrás ¿Quieres verme llorar, sufrir y llorar? ¡Vamos, dice! Eso quieres tú, pero no podrás No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no llorar ¡Échale a la hora, mi amor! No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no llorar Pero no voy a realizarlo ¿Quieres verme llorar? ¿Quieres verme sufrir? Eso nunca, chiquilla No podrás, mi amor Si te vas, a todo más Pero no voy a realizarlo ¿Quieres verme llorar, sufrir y llorar? ¿Quieres verme llorar, sufrir y llorar? ¿Quieres verme llorar, sufrir y llorar? Tienes que tocar ¡Toma! A mi corazón ¡Toma! ¡Vamos, dice! ¡Vamos al aire! No podrás, mi amor ¡No! Porque ya me voy ¡Uh! Muy lejos de aquí Para no llorar ¡Vamos, dice! ¡Vamos a la hora, mi amor! No podrás, mi amor Porque ya me voy Muy lejos de aquí Para no llorar Unita más, unita más, hermano Para mis amigos bohemios De Guaito De Agente de Itepa, Chile, Vegas Las Vegas Conchas Los amigos del Valle del Río Pativita Raúl Olivares Si he decidido irte de tu lado Es porque ya no puedo más soportar ¡Uh! Tantos depresos, tantos decenarios ¡Vamos, Raúl! Quiero olvidar, olvidarme de todo ¡Vamos, Raúl! ¡Sentimiento para tomar y bailar! Moisés Lizardo Moisés Lizardo Salve, Hernando Salud, salud ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy es tu día! ¡Hoy es tu día, hermano! ¡Sonido clarito! Cuando me vaya lejos de tu lado No me preguntes nunca por qué me voy Deja las cosas tal como se encuentran Tú no mereces ninguna aplicación ¡Guapa, guapa! ¡Unita más, unita más! ¡Vamos ahí! ¡Vamos con este mix, mix, mix! ¡Dice el recuerdo! ¡Dice el recuerdo, hermano! ¡Voy a ser Lizardo! ¡Y ahora conmigo voy a ser! ¡Salud, salud! ¡Romel Cépedes! ¡Échale, échale, échale! Te lo haré con todo el alma Te entregué en mi corazón Sin embargo me pagaste Me fallaste el corazón ¡Felicidades, felicidades, hermano! Cuando sé cómo pudiste Olvidar que te amo yo Si sabías que te amaba Me pagaste con traición ¡ónimos, saludo! ¡Solidos, Salve, Huito, Perú! Con una espina que se clava Que lastima el corazón Ya se hiere en tus engaños Tu traición es tu maldad ¡Felicidades, felicidades, hermano! Bainamos, bailamos, Moisés Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás bonito, ahí nomás Salud hermano, salud Mujer, te has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Leiré, 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 sí, sí Tomar no vale nada Gloria para mujeres, arriba el abrazo Mujer, te has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Leiré, 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 sí, sí Tomar no vale nada Vamos ahora, no no llores Es lo que tú piensas Que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Sí, sí Al estar sin ti Ahora me encuentro Feliz en otros brazos Feliz porque te fuiste Y ya no vuelvas más Échale ahora ¡Ey! Moisés Amor Amor Así como te enseñé ¿Por qué te has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa? ¡Lay, leiré, 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 sí, sí ¡Toma no vale nada! ¡Vamos ahora, no llores! Como bien, te has marchado lejos, tienes otro amante, eso no me interesa Como no vale nada, como no me interesa Es lo que tú piensas, que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir Al estar sin ti, ahora me encuentro feliz en otros brazos, feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más, me alejaste, me dejaste, no te importó mi cariño Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada Otra vez Me dejaste, me dejaste, no te importó mi cariño Ya no vuelvas a buscarme, tu amor no vale nada ¡Eso! ¡Soy a Salmer! ¡Vámonos ahora! ¡Sandro! ¡Croducciones! ¡Internacional! ¡Gotes por estas! ¡Guaito, guaito, guaito, Raúl Alcárez! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba, arriba, arriba! ¡Bónganse mujeres con las manos, arriba! ¡Bónganse mujeres con las manos, arriba, 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 arriba! ¡Salud, primito, salud, primo, salud, primo! ¡Salud, primo! ¡Qué rica está la cerveza! ¡Vamos, amigo, Moisés! ¡Vaya, Luchito! Sé que me equivoqué Enamorarme de ti Ya no te quiero ver Estoy de mi lado Sé que para ti Un pasatiempo fui Ya no te quiero ver Desde para siempre ¡Otra vez! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba, 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 arriba! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Date una vueltecita! ¡Bónganse mujeres! Sé que me equivoqué, enamorarme de ti Ya no te quiero ver, vete de mi lado Sé que para ti, un pasatiempo fui Ya no te quiero ver, vete para siempre Eso, 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 eso Verá, hoy sí Para mi amigo Jesús Acuña Eso, cólera, cólera Y arriba lo beso Palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba Wey, 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 wey Que te vaya bien, ahora que estás sin mí Se sope tu deseo, que seas muy feliz Que te vaya bien, ahora que estás sin mí Se sope tu deseo, que seas muy feliz Y arriba lo palmitas, y arriba lo banditas, y arriba lo besito Muévete, no seas así Muévete, no seas así Muévete, no seas así Y ese es el vecino, ese es el vecino Y ese es el vecino A la edad de Moisés ya no vas a llegar a más Si ahora estás así A la edad de Moisés ya no llegas Juancito, Juancito ¡Ey! ¡Toma, juezito! ¡Juezito! ¡Acha, chay! ¡Uh, vaya! ¡Venga, todo el agulito! ¡Uh! ¡Toma, todo el agulito! Así ¡Toma! ¡Ey! ¡Papar, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Perdóname, perdóname ¡Uh! ¡Chéverie con vida, salud! Y esta canción Puñinatra De todos los amigos revoluviales ¡Ah! Perdóname si un día te pegué Perdóname, te escucha por favor Perdóname, chiquilla, por favor Si alguna vez les teme tu amor Perdóname, hoy vamos a empezar ¿Por qué te vas haciendo amor y por ti? Espero todo por si es posible, mi amor Recapacita, no me dejes así Abrázame, regresa junto a mí Vamos ahora, Raúl Olivares Este dolor cuando me hace sufrir Quiero gritar pidiéndote perdón Si tú topeas, cometer un error Perdóname, hoy vamos a empezar ¿Por qué te vas? Siento morir por ti Espero todo por si es posible, mi amor Recapacita, no me dejes así Abrázame, regresa junto a mí ¡Vamos ahora, Raúl Olivares! No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Por si es razón yo desprecié Tus sentimientos no valoré Y arriba, no puedo más vivir sin ti Y arriba, arriba ¡Vuelta! 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 Conmigo, Raúl Olivares Toda la vida Sandro Producciones Internacional Estamos en hueco ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 Como baila la cordita ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! Otro contrato Otro contrato para el próximo mes ¡Muy bien! ¡Vamos ahora! ¡Vámonos! ¡Buenos días! ¡Sánchez y Fuentes! ¡Con sabor! ¡Señor Arita! No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar O sin razón yo desprecié Tus sentimientos no valoré ¡Fuertecito! ¡Vuelta! No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar O sin razón yo desprecié Tus sentimientos no valoré ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo la gente de Huelto! ¡Dios, amigas y Fuentes, Salce! ¡Bien! ¡Bien! ¡Señora Hermelinda! ¡Vamos con cariño! ¡Oído la música! ¡Los Amigas y Fuentes 11! ¡Muy bonito! ¡Vamos a huerto, 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 señor huerto! ¡Cómo baila, mira! ¡Pa, pa, pa! Así trabajadas Te quiero mucho, te amo mucho Siempre me dices así A cada momento, a cada instante Ya no me dejas en paz Y sin embargo, retirarme Empiezas a coquetear Cuando toco los cigarros con cuatro Hasta que os miras de ella ¡Otra vez! Te quiero mucho, te amo mucho Siempre me dices así A cada momento, a cada instante Ya no me dejas en paz Y sin embargo, al retirarme Empezas a coquetear Con uno, con dos, cinco, tres, con cuatro Hasta que olvides de mí ¡Ey! ¡Y arriba las palpitas! ¡Arriba las palpitas! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¿Dónde están los celeros? ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡No están tomando! ¡No están tomando! ¡A ver! ¡Arriba los vasos! ¡Arriba, arriba los vasos! ¡Arriba los vasos! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito familia! ¡La familia Elizarro! ¡Qué lindo! ¡Y mi pata muy chico, Moisés! ¡Ese es mi amigo Moisés! ¿Cómo va ella? ¡Feliz cumpleaños, Moisés! ¡Que papá Dios te siga produciendo, hermano! ¡Uh! ¡Que Dios te bendiga todos los días de la vida! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Moisés! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡Wa! 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 ¡Ey! ¡Eso que bonito se va! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Wa! 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 ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay! Baila que baila con Raúl Goza que goza con Raúl Toma que toma con Raúl Raúlito Olivares ¡Oye! ¡Wa! ¡Wa! ¡Qué linda familia! ¡Qué linda familia! ¡Que te ayude, que te ayude! ¡Vamos, rato! ¡Hermelitas y fuentes! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Gosa! ¡Los familia y fuentes Sánchez! ¡Ahí está, ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡źwозавiel es la! ¡Vamos, Rato! ¡Vamos, Rato! ¡Vamos, que ahora! ¡Vamos, Rato! Lo nuestro ha terminado, eso yo no sé por qué Y arriba los bracitos, arriba, arriba, arriba Perdido, todos somos culpables, vamos alentos con el nido ¡Huevos, Raul y Talibanes! Llévate todo, llévate todo, que todo es tuyo Déjame lo que es tuyo, porque lo nuestro ya se acabó Y arriba, y arriba los bracitos, por el agenterito de Huaito, Huaito, Huaito Señor Hermelita Cifuentes, gracias, gracias, eso, eso, eso Vamos con cariño Y arriba los bracitos, arriba, y arriba los bracitos, arriba ¡Huey! ¡Huey! López más arriba ¡Huey! ¡Huey! López más arriba ¡Huey! ¡Huey! Vete ya, vete ya, no te quiero ver más ¡Oye, Juancito! ¿Cómo has herido a mi corazón? Con doce años sin traiciones Corrió las palmitas, hacia arriba Y arriba las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres ¡Huey! ¿Qué pasa? ¡Vamos, compañitas! Y corre para acá, corre para allá Corre para aquí, corre para allá Acá, allá, acá, allá Échale, Raúl, Raúl Toma, 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 toma Toma tu cerveza Buena, buena, Raúl, Raúl Eso, eso, eso Como la peca del corazón de amor oscuro Como chicoria bien amarga está mi vida Aquel pasado que me dejó decepcionado Después de darme su cariño me ha traicionado La pantomita del amor sigue su rumbo De brazo en brazo entregando su amor volumen El corazón que tú tienes ya no es el mismo Vas cometiendo sangre y legión para tu alma Vamos ahora, Raúl Olivares Y estas son las melodías para gozar y bailar El amor de tu compañero, Raúl Olivares Salud, 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 Guaito Arriba, Guaito La pantomita del amor sigue su rumbo De brazo en brazo entregando su amor volumen Vamos ahora, Raúl Olivares Que el corazón que tú tienes ya no es el mismo Vas cometiendo sangre y legión para tu alma Vamos ahora, como dice ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué tú juzgas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Quién piensa más en la balanza? ¡Vetezita! ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Por qué tú juzgas mi vida? ¿Por qué no juzgas el tuyo? ¿Quién piensa más en la balanza? Échale, Rubén Toma, 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 Toma Sura, Sura, Sura Vamos, mamacita Baila, mamacita Pasa, mamacita Moisés Mi pata, Moisés Moisés, Moisés Moisés Échale, 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 échale Para el recuerdo, para el recuerdo, Moisés Moisésito, para el recuerdo Ahí, ahí, a la cámara Para el recuerdo Salud, salud Toma, toma Estamos celebrando el cumpiado del amigo Moisés Moisés Ese Moisés ¡Qué pesa! Y ya no me busques mujer Y ya no me llames jamás La culpa la tienes tú Y vamos a saberme querer Bailando, 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 bailando Eso Grandes amigos La señora Yané, Yané Yanécita Y sardo Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias, gracias! Y arriba, la gracia Saluda, la bendita Se arriba ¡Ey! 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 ¡Vamos bailando! ¡Gosas de la vida! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Ey! Ey, 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 ey ¡Ey! ¡Eso! ¡Oiga, oiga! La señora que rica ¡Que rica está la cerveza! ¡Va Pichito! ¡Uh!